Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Yo soy Ilú, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema verdaderamente curioso. Como ustedes deben de saber, mis videos normalmente no son mostrándome ante la cámara como lo estoy haciendo en este preciso momento, pero creo que la situación así lo amerita. Vamos a hablar sobre un altercado, una pequeña escaramuza entre asambleístas. Un asambleísta de oposición y un asambleísta masista. Lo pueden notar en la foto claramente cuál es el masista, la persona que utiliza un traje típico. Yo le digo un disfraz, un imitador de indígena, es como yo le digo. ¿Cuál es el motivo por qué ocurriera el altercado? Primero que nada, el senador Henry Montero de Creemos y el diputado Antonio Gabriel Colque del MAS de Potosí fueron quienes iniciaron esta disputa, este pleito. Se agarraron a los golpes en la asamblea plurinacional mientras sus colegas trataban de impedir que ellos realizaran una agresión bastante mayor. Todo esto ocurre porque Tel Castillo grita ¡Cómplices! ¡Cómplices! En el principal atril del hemiciclo y se unió así al desorden en la interpelación a la que fue convocado Guarden la compostura, no quieren escuchar sus verdades lanzaba el ministro mientras el presidente de Cámara de Diputados intentaba poner orden a la sesión Los diputados invadieron el pasillo, se arremolinaron en torno a la testera y empezaron los gritos El señor Castillo, el señor del Castillo, que como sabemos muy bien para mí, para nosotros, quienes seguimos este canal lo conocemos bastante bien y cada cierto tiempo orquesta un pequeño circo Y este parece ser uno de ellos donde intentó, como siempre, desde su posición desde su puesto de servidor público que todo vaya en lineamiento a sus locas teorías de un golpe de estado Entonces, los opositores que por supuesto que no están de acuerdo con esta politización de aquella masacre donde murieron muchas personas salió a reclamar que no es lo correcto hacer eso Entonces ocurre lo que les voy a mostrar en imágenes Tengo aquí cuatro videos que son bastante reveladores Vamos a quitar primero esta imagen de acá y vamos a seleccionar lo que es el video como tal Ok, listo Ahí está Este es el primer video Vamos a ver Van a ser testigos de el inicio, entre comillas, de la agresión porque realmente hay un poquito más y un poquito antes y después Vean, presten atención a este a este altercado, a esta agresión Quien ataca rabioso al inicio parece ser el representante del más Entonces el representante de creemos el representante de la oposición pues responde responde a la agresión tanto que llega a tumbar de un golpe no, no no de un golpe de estado no, no, no de un verdadero golpe al rostro bueno, de varios del representante del más Ahora quiero mostrarles esta es una parte, ¿no? esta es una parte Quiero mostrarles primero la mujer que va detrás del representante del más Quiero que presten especial atención a esta mujer que va a ser muy importante más adelante Trata de esta mujer trata de sujetar al representante del más, ¿no? no lo logra quiere separarlos lo sostiene de su traje típico nuevecito por supuesto porque solo lo utilizan para sesionar porque es un disfraz mera y llanamente un disfraz y eso ocurre de esa manera Ahora vamos a ver las disculpas del señor Henry Romero Montero, perdón Henry Montero donde no aclara mucho pero sí dice que tienen que ser respetados y que esto no debería de ocurrir Mis disculpas bolivianos y seguiremos luchando no con las agresiones no con lo físico pero decirles también que las autoridades nos respeten a nosotros como a San Luis ¿Usted recibió los primeros millones de veces el senador? El movimiento fue tan rápido que colegas diputados vinieron a interconerme a empujarme y ahí es cuando hubo el cruce de mar es por eso nada se justifica por eso es que me saco el barbijo y le digo a los bolivianos mil disculpas por este acto mil disculpas por lo sucedido pero lo único que pedimos nosotros es que nos respeten y que no nos digan que somos criminales homicidas ni que se utilice el dolor de esos bolivianos que fallecieron en secata y que seguramente la justicia tendrá que clavecer como todo como todo sí por supuesto que sí ahora vamos a ver las revelaciones la teoría conspirativa la gimnasia mental que realiza el representante del MAS el señor Colque el diputado Colque vamos a escuchar sus fábulas y su intento de victimización intentando culpar de todo y absolutamente todo al representante opositor por supuesto escuchemos la conspiración del señor Colque ¿no puede aclarar? ¿no puede aclarar? al principio muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de la prensa decirles en este momento bueno inicialmente quiero expresar un profundo rechazo a cualquier violencia contra la mujer ¿no? ha habido interpelación a nuestro hermano inicio de gobierno también quiero decir y como comprenderán ustedes como diputado nacional no puedo permitir ningún tipo de agresión ni física ni verbal ni insultos ningún tipo de palabras groseras de racismo de discriminación ha habido falta de respeto por parte del partido de creemos del Jens de Montero que ofendió a la hermana diputada Gloria Calizaya ¿usted salió en defensa diputado de estos insultos? luego de eso como ha habido insultos a la hermana indígena de Pollera indígena como yo que vengo de Potosí y también ha habido faltas de respeto a la testera que estaban las autoridades y luego de eso le dije yo cálmese no puede agreder ni físicamente ni peor verbalmente ni insultos porque la mujer merece respeto y su ley 348 también ahí están las enmarcadas los derechos de la mujer y en base a eso yo no puedo permitir que pueda agredir a ninguna de mis hermanas también claro claro no no pueden agredir a ninguna de sus hermanas a no ser que sean los de su propio partido ¿verdad? cuando Evo Morales dijo perforadoras o perforadas a ingenieras cuando ofrecían ministras sin calzas ajá sí sí se nota se nota que respetan muchos señores del MAS a la mujer cómo no cómo no él dice que lo golpearon primero a él más adelante vamos a ver si es cierto él dice que agredieron verbal y físicamente a las mujeres de Polleras vamos a ver si eso es cierto luego también me agasaron de mi camisa de mi chaqueta sus colegas senadores diputados de Creemos y me han hecho caer ahí me jazgaron de la cara y hasta algunos de aquí me jazgaron de todo de mi cuerpo sí 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 peleó contra un tigre el señor Colque no sí 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 no 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 contra contra un dientes de sable sí sí contra él no 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 perdón perdón el señor Colque peleó peleó contra el contra el el robot tigres de dientes de sable de de los Power Rangers contra él peleó el señor Colque contra él contra contra él por eso todo arañado está veremos en un video si eso es cierto hay un no podemos actuar de esta forma denuncio ese tipo de agresión cobardemente que vencieron de tantas personas y frente a eso condena condena cualquier tipo de agresión siempre y cuando no sean ellos los que la cometan no física psicológica palabras de de que se llaman insultos porque no merecemos nadie ese tipo y cuando ellos gritan asesinos a los de la oposición cada que tienen la oportunidad ahí eso está bien ahí eso está bien esto está analizando los técnicos de la asesoría jurídica van a ver pero yo desde mi región del norte de Potosí estoy de pie de lucha me han traído acá para hacer respetar la dignidad de las mujeres de los hermanos humildes de los parlamentarios humildes porque todo el pueblo boliviano espera clama la justicia por las víctimas que se encuentran en Sencata Sacaba y tantos huérfanos y estaban presentes sus familiares las viudas o también los hijos las hijas y eso nosotros vamos a si estaban las víctimas fueron a repartir florecitas y perfumitos ahí en Sencata y Sacaba no a no creo que tenían dinamita a no creo que tenían armas creo que tenían garrotes creo que tenían machetes continuar para ser respetable y está en la justicia ordinaria no podemos intrometernos la violencia la violencia la violencia significa igual respondido con un acto violento de ninguna manera de ninguna manera se pudio se echazo ese tipo de actos así diputados actos de violencia que se señala reacciona también con violencia me dio por defender a mis hermanos de la testera también a la mujer y lo primero que me dio un golpe acá y ha habido una reacción seguramente negativa y frente a eso yo quiero decir a todo el pueblo boliviano mil disculpas que seguramente en este momento nos está viendo de los nueve departamentos mil disculpas y nadie estamos no tenemos derecho a digamos actuar de manera violenta peor todavía pero ha habido esas reacciones con nuestros hermanos hermanas y no podemos permitir eso dicho esto muchas gracias deben ser sancionados tal vez usted y el senador de creemos diputado por la comisión se nota que que todo ese discursito barato inventado es algo completamente improvisado no se nota y que se quería ir lo más rápido posible decir uy yo no fui me golpearon y yo reaccioné ¿de ética de la asamblea? no hay suficientes testigos ¿no? yo estaría ¿de los de los sancionados tal vez o investigados en la comisión de ética no hay cámaras para cortar la violencia le digo esto no ha habido digamos una reacción negativa cuando el periodista le pregunta esto es muy interesante deberían de ser los dos sancionados no no ¿por qué no? para que se discipline señor violentito para que se discipline en efecto no 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque seguramente no quiere entender y no lo hará nunca que la agresión no debe ser la respuesta y menos aún cuando tuve versión es completamente falsa de que te han agredido primero y a eso vamos y a eso vamos hay un video y es este donde se puede ver a plenitud quien fue agredido primero pero antes recuerdan el video que les mostré donde la señora que va y le sujeta del de la ropa del disfraz de indígena este señor intenta separarlo no lo puede hacer en ningún momento la mujer lo araña pero él le aumentó dijo me han arañado por todos lados peleé contra el tigre de sable y en este video también vamos a ver que eso es mentira y que lo han agredido primero a él tampoco es cierto eso es mentira también vamos a ver quién fue el primero en ser agredido veamos primera primera parte primeros segundos el representante de la oposición aparece se entra por un lado de la señora de pollera no la toca nunca no le dice nada nunca increpa directamente a quienes están sentados en el centro en la parte delantera quienes están sesionando donde está el señor del castillo también se dirige directamente a ellos no va y golpea a la señora de polleras no va y la insulta a la señora de polleras como dijo el mentiroso diputado masista quien empieza la agresión la señora de pollera va lo quiere censurar lo quiere callar que no exprese su descontento con el circo que están armando y lo empieza a empujar presten atención lo empujó quien fue el primero en agredir clarísimamente no el representante de oposición como dijo el payaso de azul con sombrerito de pitufo que acabamos de escuchar ahora veamos cuando entran en escena el pitufo el falso indígena y otro representante del mas también entre los tres ahora por supuesto no le quieren permitir expresar su inconformidad quien agrede primero a quien vean que lo retenen y no lo dejan ir ellos ellos inician la agresión y al no permitirle al no permitirle regresar por donde vino pues se produce el altercado pero aquí hay algo que tengo que mencionarlo y es que el señor representante de la oposición el señor de creemos de manera accidental da una especie de golpe no es intencional porque ustedes lo van a ver a continuación vean como le cae pero y le cae en el hombro al señor representante del mas no al diputado colqué ese no es un golpe verdaderamente intencionado porque lo están empujando porque el señor colqué luego deja caer su brazo es que le cae el peso de ese movimiento en el hombro y quien agrede primero el quien lanza los primeros golpes golpes con ganas de lastimar el señor colqué por supuesto ahí empieza a atacar el señor colqué él es quien agrede primero ahí no vemos a ninguna representante de la oposición que él dijo me han arañado no él empieza a agredir él empieza a atacar y como si el senador de creemos fuera una especie de boxeador en sus tiempos de colegio le regresa los golpes y lo sienta de varios puñetes en el rostro no conforme el señor colqué con darle unos golpes al cuerpo observen eso no conforme con eso va lo empuja y sigue corriendo tras él observen esta parte ya los separa hay alguien que los separa pero el señor colqué que pensó que podría no sé ganarse fama de golpeador de opositores va tras él cuando ya están separados miren y lo patea y lo patea y lo quiere golpear más todavía más todavía el señor representante creemos el senador de creemos ahora sí reacciona de manera directa contra el señor colqué quien pensaba repartir y terminó recibiendo luego son separados y como pueden ver en ningún momento al señor colqué lo arañaron como él dice ay me han arañado no no lo arañó nadie quien empezó él quien agredió primero la mujer de pollera quienes empezaron agredir verbal y físicamente ellos ahora pues dígame señor colqué sus inventos sus mentiras su intento de victimizarse dónde quedan me parece que cayeron en saco roto todas sus mentiras ahora quiero que me diga cualquier masista que esté viendo este vídeo que seguramente debe haber alguno por supuesto pagado con dinero de de los impuestos quién tiene la razón aquí quién fue agredido primero quién atacó primero la respuesta es clara y obvia los violentos los salvajes de siempre bueno señores esto es lo que he querido mostrarles el día de hoy no sé cuál es su opinión su comentario por favor díganmelo en la caja de comentarios por supuesto muchas gracias a los miembros del canal que están por aquí que les pareció el vídeo por favor denle al botón de like si les gustó y esto también resulta en especial interesante porque normalmente el hábitat natural de los señores masistas es en mayoría solo se atreven a agredir cuando son mayoría pero yo siempre he dicho ojalá fuera uno contra uno y aquí tuvimos un ejemplo de que cuando es en un uno contra uno y quieren ponerse violentos pues salen un poquito perdiendo que opinan al respecto por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión y si les gusta este tipo de formato un poquito más digamos dinámico para poder hacerlo un poquito más seguido denle al botón de like compartan el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao hasta luego hasta el siguiente chau